Música Haciendo un buen manejo, se encuentra limpio Sus instalaciones, es un emprendimiento de ella Que le felicito y que va muy bien Hemos podido con ella detectar una reproductora Este tiene linfa de mitis en el cuello Está ubicado en el maxilar Entre el maxilar inferior y el maxilar superior Se puede apreciar un absceso, que es esto Y se puede apreciar ahí Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a drenar esto Para hacerle una limpieza, para sacarle, extraerle la pus ¿Qué se recomienda cuando lo escuyes? Tenemos este problema magnita, mira Cuando tú tengas problemas en adelante de esto Y ya te voy a indicar cómo detectar la linfa de mitis en los recién despertados La linfa de mitis es una enfermedad infecciosa Y toda enfermedad infecciosa se puede transmitir por la secreción de un animal Por el orín, por el estiércol Lo que tú has hecho de separarlos del resto está muy bien Y todos debemos tener una posa de cuarentena Donde nosotros separemos, aislemos a los cuyos enfermos Entonces de esa forma vamos a evitar que los cuyos enfermos Contaminen a los cuyos que están sanos Ya, tu galpón está muy bien Tiene buena ventilación, buena aireación Está limpio La única observación es que falta el pediluvio Pues yo vengo de visitar varios galpones en mis pies Puedo traer una serie de enfermedades y otros galpones Y estoy transmitiendo, contaminando a tu galpón Vamos a evaluar que probablemente también tengas piojos Pero en la mayoría de galpones que estoy visitando ya tienen piojos Para eso ya lo vamos a evaluar y ya te vamos a Vamos a recomendar que producto usar para los piojos Ahora, lo que vamos a hacer Es este absceso Este absceso tiene Se lo corta Y de acá vamos a extraer un líquido Un acus Va a ser pestilente Pues estos son los microbios de la bacteria de la meningitis Que genera este daño Mira, esto hoy lo vamos a limpiar Lo vamos a echar una pastilla para la infección Este cuyos lo vas a tener que aislar del resto Porque igual te vas a ir contagiando O en todo caso lo dejas que secatrice Y lo vendes o lo comes Pero esto no es contagioso para los humanos Y tú al momento de pelarlo vas a sacar todo el resto A vez que lo pelo lo sacas Entonces absceso lo cortas O lo cortas la cabeza Y tú al momento de pelarlo vas a ir contagiando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.